Tenemos movimientos y que la tierra se mueve, como dijeron desde un principio, y seguirá moviéndose. Que esté informada que tenga ubicados los lugares seguros, quien viva en edificios, cosa que no tenemos aquí en Mazatlán, edificios altos, donde tenemos grandes cantidades de gentes para salir inmediatamente. La parte que nos corresponde, que es el Pacífico, es lo que es el Golfo de California, donde tenemos una sismicidad recurrente desde la parte norte, San Francisco, hasta lo que es la parte de los límites de Estados Unidos con México, que es parte de Tijuana, donde tenemos el sistema de fallas activas. Tenemos el sistema de fallas de San Andrés, que son fallas escalonadas, donde hay una distensión de estas dos partes continentales, que es Sinaloa y Sonora, y lo que es Baja California, y tenemos aquí una apertura, y continuamente tenemos sismos de tres, de cuatro, cercanos a lo que es Mazatlán, hemos tenido temblores arriba de 6 grados, 6.4, donde la gente los ha sentido. Debemos de estar muy al pendiente, de que nos digan en qué áreas tenemos que ir, en caso de que suscite, informar a la gente que tenemos una zona perisísmica, sismos de baja intensidad, pero no estamos exentos de un temblor de un poco de mayor intensidad. Gracias por ver el video.